Desde las diferentes cárceles del país, varias personas en Barranca Bermeja fueron víctimas de las llamadas extorsivas. Así lo dieron a conocer las autoridades tras la captura en la ciudad de Medellín de una mujer de 29 años de edad, conocida con el alias The Lady, la cual se dedicaba a reclamar el dinero producto de las extorsiones realizadas desde los centros penitenciarios a los comerciantes en el Magdalena Medio. En una operación de aproximadamente ocho meses de investigación, logran la captura de alias Lady, esta mujer fue capturada en Medellín, en el barrio El Picacho, se encargaba de coordinar extorsiones desde las cárceles de Bogotá, Neiva e Ibagué, donde se logró establecer aproximadamente unas 40 personas resultaron afectadas con extorsiones entre 100 mil y 800 mil pesos. En estas llamadas extorsivas, según las autoridades, le exigían a sus víctimas, mediante amenazas, sumas de dinero que oscilaban entre los 150 mil y 800 mil pesos quincenalmente, a cambio de no atentar contra su vida o la de sus familiares, dinero que debía ser consignado a través de empresas de mensajería. Tenemos, por las informaciones adelantadas, que se lograron lucrar entre 60 y 70 millones de pesos. Es un importante resultado aquí para el Magdalena Medio y de la misma manera, pues, se hace una invitación a todos los ciudadanos que se vean afectados con temas de extorsiones, de llamadas extorsivas, pues para que se acerquen a nuestro gaula y hagan las respectivas denuncias. La mujer capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de extorsión, donde un juez de la República le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario.